A pesar que las autoridades se han dedicado a realizar el esfuerzo con la regulación de la mototaxi, en la práctica estos conductores no están cumpliendo con los corredores establecidos y que hasta el momento han causado descontento en algunos sectores como el selectivo, ya que los ingresos se han mermado, señaló el presidente de Unicotaxma. Y eso ocasiona molestia porque están siempre invadiendo pistas y avenidas, carreteras, donde ellos no están autorizados para laborar. Debiera de ser la autoridad reguladora del Instituto de Transporte y Tramma más exigente, dedicar sus esfuerzos a controlar a ese segmento de transporte. La policía ha cumplido su parte, que es la capacitación y coayudar con el Irtragma a que se cumplan en los corredores establecidos. Porque ahora la mototaxi anda en cualquier parte igual que un taxi. Y además el peligro que esto ocasiona para el usuario. Esto debiera de reconocerse, pues yo creo que eso lo reconocen, pero no se le pone mucha atención. Los ingresos nuestros se han visto mermados, porque según los datos que las autoridades han referido, es un promedio de casi 25.000 mototaxis a nivel nacional. Esto pues ha superado o ha igualado prácticamente el número de taxis existentes a nivel nacional. Entonces estamos uno a uno. Quiere decir que si hay en juego 300.000 usuarios, digamos, en la ciudad de Managua, prácticamente se está repartiendo entre mototaxi y taxi. No está ganando el uno y no está ganando el otro. Bermúdez indicó que a inicio del año estos se respetaban más los lugares donde tenían que operar. Pero ahora es evidente que han agarrado fuerza y los ven en diferentes lugares. No sé por qué las autoridades no hacen un recorrido exhaustivo en moto, en vehículo y anden observando y filmen. Y después cuando se reúnan con ellos, les presenten con las evidencias en la mano de que ellos no están respetando lo que están firmando o convenido verbalmente entre autoridad y ellos como mototaxistas. Noticias 12, Darlen Tellez.